Es tan cierto te amo como artista como actriz como persona como mujer maravillosa hasta que diga lo que diga hasta que se ponga negro o azul porque algunas mujeres son tan celosas te agradezco que no estés en la pantalla grande muchas gracias por ser una gran actriz te extraño cuando no estás en pantalla. Demet Özdemir es una gran actriz, realmente sabe cuidar de sí misma. El conjunto es genial, perfecto. El trabajo que haces es especial y extraordinario. Eres muy bueno. Es hora de dejar de expresar tu negatividad. El bulto siempre brillará con las estrellas y el fuego. Hay muy pocos actores que sean inteligentes, talentosos y de este tipo, papeles que no siempre interpretarían. Excelente. Éxito bien hecho, nuevos roles emocionantes. Atreverse. La gente celosa está celosa en silencio. Es una estrella y como todo ilumina el universo. Porque es una estrella que desempeña todos los papeles. Todos pueden ver cómo desempeña los papeles. Me encanta todo lo que hace y lo veo en pedazos y no puedo esperar a verlo.